Con un importante marco de público, Luis Eduardo Burgues concretó su remate de herramientas el pasado sábado 16. Un balance positivo con un alto porcentaje de ventas, la maquinaria grande, sobre todo tractores y eso está dificultosa la colocación, pero de todas maneras vendimos, incluso Massa y Ferrum son 2.90 4x4 que había quedado sin vender, se vendió al otro día el remate. Una curadora de semillas que se vendió en 2.250 dólares, una excéntrica Valdán en 4.000 dólares, un grupo de letrógeno en 1.360 dólares, dos lanchas que había, una se vendió en 1.600 dólares, la otra en 1.650, los arreos por ejemplo estaban destacables, con adornos de bronce se pagaron desde 250 dólares hasta 400, una camioneta Chevrolet se vendió en 920 dólares. Estamos viviendo un momento bastante difícil, digamos, o por lo menos psicológicamente, ya que el campo, que es nuestro principal cliente, los productores, están con una incertidumbre importante y con fundamento con respecto a lo que es las carnes, es decir, el ganado ha tenido una baja importante, lo hemos sufrido en nuestras ferias que hemos estado realizando últimamente, y eso está incidiendo un poco en la inversión de la gente, ¿verdad? Cerrando ya este 2013, Burgues informó sobre las próximas actividades de feria. Nuestra provincia de intimidad de feria en Tejera es el martes 3 de diciembre ahora, donde vamos a tener una muy linda feria, con un paisaje de forrajes hermoso por suerte, es decir, ya la primavera se presentó y espectacular, como hace años no teníamos, con unas lluvias continuas y unas temperaturas ideales para ver que venga el pasto, bueno, eso hace que tengamos una perspectiva muy buena para la comercialización de haciendas. Vamos a tener entre 150 y 200 vacunos para el día 3, 160 lanales con lana, cosa que ya es raro verlo en esta época, y hay unas 40 ovejas con 40 corderos también. Cerdos hay una preciosa oferta también, hay alrededor de 80 cerdos, una linda oferta de yeguarizo, donde estamos destacando una yegua encillada nueva con muchas cualidades. Y para el viernes 20 de diciembre vamos a estar realizando la feria que no hacemos en enero, como lo hacemos todos los años, la adelantamos para antes de las fiestas, en nuestra feria general en el local tejera, con preferencia de corderos y lechones, ya que es un momento, una fecha ideal para comercializar ese tipo de mercadería. Y así llegamos al final de esta edición de Agrocentro. Les invitamos para la entrante semana a estar nuevamente en contacto, compartiendo más de nuestra cobertura internacional en Paraguay, como por supuesto seguir informando de lo que acontece en información agropecuaria en el centro del país. Hasta entonces. Agropecuaria Agropecuaria